¡Muy igual, federo! Soy Coporista y os doy la bienvenida al Templo del Tiempo. Estamos en Tingle, Rosy, Rupilán, episodio 5, donde nuestro queridísimo Tingle, pues... Ahí lo veis... Violando, niños. Que realmente no tenía muy claro qué teníamos que hacer en este episodio, ¿vale? O sea, no sabía muy bien qué es lo que había que hacer, pero gracias a los comentarios me he hecho una idea de a dónde tengo que ir y qué es lo que tengo que hacer. Tenemos que ayudar a este buen señor, ¿vale? Y para ello tenemos que conseguir... Tú te callas, cero de mierda. Una medicina, ¿vale? Una medicina que me da... O sea, lo que es la receta me la da una chica que está por aquí, creo. Creo... Aquí está. Es que de un minuto tremendo. ¿Tú te crees que ese bicho es normal que está ahí así, por cierto? ¿A qué rupias? Así que... Lo que no sé es si con 536 rupias tendré suficiente para lo que viene siendo... En fin, pagar cualquier cosa, ¿no? Pero voy a hablar primero con un chico. Eras chico, ¿verdad? Escucha, me han dicho que hay una cosa fabulosa... ¿Qué? Me parece que hasta más increíble que lo que viene en mausoleo. ¿Qué dices? Encantada de conocerte. La medicina es mi pasión. Quiero convertirme en médico. Así que estudio mucho cada día. Mi sueño es curar todas las enfermedades. Ahora investigo sobre un tónico que dé vigor al organismo. Pero necesito muestras de carne picada... Carne picada y de caparazón. ¿Caparazón? Carne picada a dar... Eh... Sí. Pero el caparazón no sé si lo tengo. Te estoy muy agradecido. Mi investigación está avanzando. Caparazón sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo. Análisis completado. Bueno, gracias por haber colaborado. Busca los ingredientes y sigue la receta. Si lo haces estoy seguro de que... No uses esa medicina para conseguir riquezas. ¡Aaah! No, no. No, riquezas, por favor. ¿Pero por qué me has tomado? Por... La tinglina. Vean, nombre más raro. Tinglina. ¡Uh! En fin, que me voy. Me gustaría que en este episodio consiguésemos llegar al menos hasta la siguiente mazmorra. O sea, al menos quedarme en la puerta, por así decirlo, de la siguiente mazmorra. A ver, voy a hacer tinglina. Tinglina suena como a cocaína, ¿no? O sea, tinglina suena a una droga de estas duras, duras, tío. Que tú la tomas y te vuelves súper loco, tío. Pues yo creo que tinglina es algo parecido, no? Una tinglina, tío. Lo típico, ¿no? Que tú estás, yo que sé, tomándote algo y te... Tío, tío. Eh... ¿Qué es? Tengo tinglina. ¿Qué es? ¿Qué es tinglina? Tengo... Tengo tinglina. ¡Quieres tinglina! Aquí no le ha pasado que viene ahí a un tío a decirle que si quieres tinglina. En fin, vamos a hacer tinglina, va. Vamos a la olla. Seguimos receta. Eh... Tinglina. Tres de carne picada y dos de caparazón. No sé si tendré, ¿eh? No tengo. O sea, todo lo que tenía se le he dado a la zorra esa. O sea, ¿qué dices? Objetos y baúl. Esto, ya lo sé. Venga ya, que solo tengo... ¡Hija de perra! Vale, me hacen falta un caparazón, ¿vale? Que simplemente imagino que será matar a un par de enemigos y... Eh... Es pecado, este al final no hablo con él. Mientras piso que había un bote vacío flotando en el agua. Una botella. También me ha parecido ver un niño melodeando por los alrededores. ¿Un niño? No, no te caigas. Vale, pero... Quiero la botella, ¿eh? Quiero la botella, pero muy, muy, muy hardcore. Pila de conchas, que me dé un poquito igual. Por aquí no hay nada. Venga ya. ¡Eh, eh, eh! ¡Muerto! ¿Tortuga? ¿Esto puedo dibujar en el mapa? Supongo que sí, ¿no? ¿Ves? Pues había... Islote Tortuga. Cartografiado, vale. Y... Bueno, esto se lo puedo dar a la vieja. Se lo puedo dar a la vieja, vale, pero... Hola. ¿Ha vomitado? ¿Qué coño? Pero, tío. Es que eres tonto. Es que te enfrentas a la misma que eres un enemigo. Normal que te mueras. Sin más rupe, pero que yo te den por saco. Sí, fuera. ¡Hala! Que soy horrible. Vete, vete, vete. Vétela. A la mierda, niñato. Ahí te mueras, tío. Es que se puede enfrentar a todo Dios. A ver, 200 por este y te va bien, ¿no? ¿En serio que con 200 no tienes? ¿Tan caro eres? ¿Qué coño? 250, tío. O sea, con 250 tienes que tener de sobra. Ah, sí me gusta. Venga, 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 va. Espero que este sea más fuerte que el otro y no sea tan tonto como el niñato ese, tío. Boston. Venga, tú te vas, payaso. Vale. Y tú, en teoría, te puedo controlar, ¿no? Y tienes más vida y eso. Sí, tiene mucha más vida. Tiene mucha... Ah, este sí me va a venir muy, muy, muy bien. Espero conseguir llegar a la siguiente mazmorra en este... Ven aquí. Vamos, Boston. Ahí está. Así me gusta, así me gusta. Vale. ¿Esto puedo cartografiarlo? Imagino que sí, ¿verdad? Sí. Con lo cual ya tengo todo cartografiado. Ahora después puedo ir a... Puedo ir a por la vieja y venderle el mapa. Le puedo vender el mapa. Bien, 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 bien. Ahí estoy... ¿Dónde está Duque que me arregla el puente? Me cago en la leche. Duque. Me cago en todo, ¿eh? Oh, aquí por fin. El caparazón, tío. Me ha costado. Me cago en todo, tío. O sea, ¿los tienen estos bichos de aquí? ¿Tú me das algo o no? Oh, ya está cerrada ya. Vale, vale, vale. Pero creo que entonces ya sé qué bichos me lo dan. Con lo cual creo que hoy los voy a spamear, ¿sabes? Para conseguir bastante para vender la medicina. No, ¿pero qué tú qué haces? ¿Dónde vas? Este, este, este. Ah, me presta, me presta, me presta. Oh, sí, 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 sí. Mucho mejor. Mucho mejor. Vale, ahora ya. Vale, ahora sí puedo hacer la tinglina. Pongo los caparazones. Y pongo esto. Ahí está. Y hago... ¿Tres? Pues hago tres. Ah, al final. ¿Qué es eso, tío? ¿Esos son los caparazones? Cosa más rara, tío. Vamos, 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 vamos. Ahí, venga, venga. ¿Tinglina? Dame, dame la tinglina. Ah, ahí está. Tres tinglinas, eh. No está nada mal. Lo bueno es que solo tengo dos botellas. Pero bueno, pues habrá que vender la otra tinglina y ya está, eh. No pasa nada. Tinglina por aquí y tinglina por allá. Y ya está. Y se vende. Y todos felices. Vale, ahora en teoría salgo con el guardia. Le voy a dar la tinglina. Mi mujer siempre está enferma. Cada vez que pasa la veo más y más débil. Ojalá hubiera una medicina que la curase. Tinglina. Dar, eh, sí. Tengo tinglina. ¿Quieres tinglina? Vaya. Esto parece una medicina experimental. Se la daré a mi mujer enseguida. O sea, tú... Tú dale tinglina. Dale tinglina a la mujer. Sí, sí, sí. Dale tinglina. Tu mujer da mucho miedo, tío. Está blanca. Solo se me ocurre una forma de poder dar las gracias, señor. Oh. A ver, me gustaría llegar a las mil rupias. Así que te voy a pedir 850. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Sí! 850 rupias. ¡Hostias! Yo pensaba que me ha pasado un poco. Pero oye, oye, no está mal. No está mal. ¡Oh! 850 rupias. Y ahora vendemos el mapa. Oh, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mucho, mucho mejor, eh. Y, por cierto, tengo que vender la tinglina. ¿Tinglina? ¿No puedo venderte la tinglina? ¿En serio? ¿A ti? ¿Vender? No te puedo vender. Y por la moneda antigua que me da, 50. Esto, pues, se lo vendo. Para ti, para ti. Ala, para ti. No sé si se me hará falta para algo, pero bueno. Esto me lo dio la tortuga, que no me sirve para nada. Así que nada. Vale. Y el otro, ¿este tampoco es la tinglina? ¿En serio que nadie quiere hablar de la tinglina, tío? Qué decepción. Vale, vamos a hablar con la señora y le vendemos el mapa. Mostrar. Le mostramos estas partes que hemos completado también del mapa. 96 rupias. Me voy a forrar al final, eh. Al final me voy a forrar. Obre de la costa, 64 rupias. 240 rupias. Sí, señor. Oye, oye, oye. No está nada mal. Le pude comprar el mapa, pero sinceramente me la suda bastante. Sinceramente, me la suda mucho. Vale, en teoría, el viejo este me puede decir cosas de, por ejemplo... Vale, leyenda del cabo. 15 rupias mínimo. 27. ¿Conoces la leyenda de que hay sobre el cabo del teso? Es muy interesante. ¿Quieres subirla? Pues paga un poco más. No. 50, tío. Sí. No, o sea, no. Hace años, los piratas se habían frecuentado a aquellas costas. Exacto, los piratas llevan armas. Si encuentras alguna, te la compraré. Recuerdo haber leído en una revista que el arsenal de piratas estaba oculto tras un dispositivo secreto. Decía que el secreto se llevaba en la pared de la calavera. Pero te digo... ¿Qué dices? Me he quedado igual. Vale, ahora que hemos conseguido bastantes rupias... Mira, la mujer del tío. Esto es que me da miedo, tremendo. Es que da miedo. Eh... ¿Qué pasa? Ah, hola, tinga. ¿Qué tal te va? Me he entrado en algo muy interesante. Cuenta, cuenta. Uy, salseo. Esto va para salseo, tinglover. Dicen que en un lugar llamado Cabo del Tesoro... ...ha escondido a una inmensa fortuna en rupias. Pero la torre es muy pequeña aún para llegar allí. Bueno, ánimo y no... O sea, tenemos que... Vale. Quería ir a por la botella... Pero si dicen que tenemos que dar dinero a la torre... Pues damos dinero a la torre. Lo que no sé es cómo doy dinero ahora. Ah, vale. Ah, vale. Vale. ¿Cuánto damos ahora? 500. 500. Es que la otra vez di un montón, tío. La otra vez di un montón. Yo creo que con 500 tienes de sobra, por favor. O sea, que la otra vez te di más de 1000. O sea, te di bastantes la otra vez. ¿Va a subir? O sea, ¿me va a llevar a la otra isla? Sí. Venga, venga. Sube, 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 sube. 11 metros. Vale. ¿Vale? Nivel 02. Con lo cual, sí. Estamos ya en otro nivel. Bien, 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 bien. No está mal, no está mal. Ahora sale aquí Don Rupia, si no me equivoco. Ah, está. Oh, se está forrando el carón, ¿eh? Se está forrando. O sea, empezó siendo un pobre de mierda. Y mira, ya con smoking y todo, tío. ¿No estará usando mis rupias? Qué hijo de puta. Oh, 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 tingle. Has conseguido que la torre dé otro estirón. Y veo que no se te da mal con ser rupias. Eres lo mejor. Ahora Rupia Landia está un poco más cerca. Sin embargo, cada vez irás necesitando más rupias para que la torre crezca. Sé más ambicioso, sé más codicioso. Ve a por más rupias. Qué hijo de perra. Qué más me huele esto. Hoy tengo algo para ti que te gustará. Toma. ¿Cartel de rupias o qué es? Pero, 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 pero. No entiendo nada. A eso se le llama un rupitrasto. Estos trastos están conectados con Rupia Landia y traen dicha y buena suerte. Pueden encontrarlos en cualquier lugar del mundo. ¿Te recomiendo que los pongas en tu guardilla y los miles para pensar en Rupia Landia? Ni pute idea. Madre mía con las drogas. Vale. En teoría, ahora desde aquí puedo saltar a la nueva isla, ¿no? Al cabo del tesoro. Vale, 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 vale. Vamos a acabar el tesoro. Lo siento. Hola, Tingle. Soy yo, Pinkel. He investigado sobre la zona y he recopilado alguna información. Este sitio conocido como Cabo del Tesoro. Eso de tesoro suena muy bien. Quizá hayan escondido. Bueno, mucha suerte. Hasta pronto. Vale, 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 vale. No está mal. Tenemos nueva isla y hay temazo de fondo, ¿eh? Hay cerdos por ahí. Un niño. ¿Este es el niño de la botella? Niño, ten cuidado a no quererte el agua. Podrías ahogarte. ¡Ah! Algo marina. Vale, pero tú no tienes ni botella ni nada. Vete a la mierda, ni ato. Que me dejas en paz. Vale, pues celderos. Quiero que lo vamos a dejar por aquí. Eh, oh, oh, Duque. Ya lo haremos con Duque en el siguiente episodio. Así que nada, espero que os haya gustado este. Y nos vemos en el próximo, aquí, en el Tempo del Tempo. Que la Trifuerza os acompañe.